Para cantarte mis coplas, te vengo por aquí Para llevarte a mi nota, por un camino sin ti No creo en lo que lo veo, necesito mentir Un poquito que te voy a decirte a mi No voy a ir a la piscina para cantar La situación es larga, si no puede volar Lleva un ardido y el canto, se pone tu luz en mi Para cantarte mis coplas, te vengo por aquí ¡Adiós! 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 Viene una noche de anillos que hoy no quisiera ver Canas y buenos momentos hasta que hay sonreo al ver Siempre en mí, no hay encantos, ya hay luz en mí Para cantar, te busco gracias que vengo por aquí ¡Gracias!